Hace algunos años, cuando prácticamente todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Música Baeza y sus comisiones eran todavía estudiantes de los grados iniciales del conservatorio, escuchaban historias casi míticas para ellos sobre la organización y la tradición que rodeaba a ciertas bandas de música de la comunidad valenciana. Después vinieron las grabaciones y luego los certámenes, que a muchos les parecían utopías inalcanzables por lo que se contaba de ellos. Pero el tiempo pasó y un buen día aquellos jóvenes que hacían sus pinitos en el mundo de la música terminaron sus carreras, obtuvieron becas, incluso de carácter internacional, y empezaron a comprobar que efectivamente todas esas historias que se escuchaban de pequeños eran de verdad. Hoy tenemos aquí en Baeza, en esta tierra semilla de músicos, a la banda más laureada de esos certámenes de los que les hablo. Hoy está con nosotros ni más ni menos que la banda sinfónica de la Unión Musical de Libia, Valencia. Queremos daros las gracias de parte de cada socio de la musical baizana, así como cada músico de su banda sinfónica, banda escuela, coral y orqueza. Lo mejor es que veamos unas imágenes que nos han preparado para todos nosotros y así conozcamos un poco mejor a la Unión Musical de Libia. Dentro vídeo. Bienvenidos a Liria, reconocida internacionalmente como la ciudad de la música. Este merecido título se debe al prestigio alcanzado por sus agrupaciones musicales que han interpretado las más bellas melodías a lo largo de todo el mundo, siendo además galardonadas con numerosos premios. Dos entidades, la banda primitiva y la Unión Musical, cuyo origen se remonta al siglo XIX, son el máximo exponente de la singular idiosincrasia de esta localidad valenciana. Estas sociedades musicales simbolizan la historia más reciente de Liria. Pero la historia de esta bella y acogedora ciudad se remonta a muchos siglos atrás. Desde los íberos hasta nuestros días, el municipio ha sido el anfitrión de diversas culturas que han legado un rico patrimonio histórico-artístico y han hecho de él una de las principales ciudades históricas valencianas. La herencia de esta diversidad ha convertido a Liria en toda una sinfonía de culturas. La Unión Musical de Liria se fundó el 8 de octubre de 1903 como resultado de la fusión de dos bandas anteriores. Por tanto, la nueva sociedad musical, que nacía con el nombre integrador de Unión, no surgió de la nada, sino que fue el resultado de una tradición musical liriana cuyos orígenes se remontan a las primeras décadas del siglo XIX. La trayectoria de la Unión alcanzó una de las épocas más brillantes durante los años 70 y 80 del siglo XX, momento en el que su teatro o sala de conciertos era el punto de encuentro de las mejores orquestas internacionales que visitaban España. Durante este periodo, la Unión recibió destacados solistas y directores consagrados que también dirigieron nuestra banda. La Unión ha proporcionado a lo largo de su historia innumerables músicos que forman parte de las agrupaciones musicales nacionales más importantes. Además de la banda sinfónica, la sociedad también cuenta con una banda juvenil, una orquesta sinfónica y un coro. Y desde 1976, con un colegio de primaria y secundaria, donde se imparten en un mismo horario escolar las enseñanzas obligatorias y las musicales, convirtiéndose así en el primer centro integrado de grado elemental de música de España. La banda sinfónica ha conquistado más de 65 primeros premios en certámenes nacionales e internacionales. Ha ofrecido conciertos en numerosas ciudades españolas y también en diversos países de Europa, América del Norte, América del Sur y Asia. Y ahora recibamos a su director, a don Enrique Arriga Francés. Gracias. 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 Gracias.